Desempolvar vitrinas, anexarle una estrella al escudo, un trofeo más en el último lustro, América y Tigres luchan por una supremacía muy personal en la disputa del título de la apertura 2014. Para cada uno el campeonato significaría una revolución al orgullo. En el caso de las Águilas, sería convertirse en el equipo más ganador del fútbol mexicano al superar a Chivas, su acérrimo rival con quien comparte el primer lugar con 11 títulos. Hoy, los emplumados quieren ser los únicos en el balompié nacional con 12 campeonatos. Tigres tiene su propia lucha, obtener el título del torneo le significaría empatar en 4 campeonatos a Monterrey, su archirrival regional, para al fin sacudirse a las burlas de ser el pequeñito de la Sultana del Norte. Es el orden de jerarquías del fútbol mexicano, donde América y Chivas mandan con 11 títulos, seguidos por Toluca que tiene 10, Cruz Azul y su malaria atorada en 8, escoltados por los 7 de Pumas y de León, perseguidos por los 5 de Tuzos y los 4 de Monterrey y Santos. Tigres quiere situarse en el top 10, América quiere supremacía absoluta. Como sea, el domingo por la noche, alguien estará estrenando campeonato.